hey qué onda chamacas y chamacos bienvenidos a este su canal platicando con carolina y el día de hoy vamos a ir a un lugar que ustedes ya habían visto si me siguen desde mucho más antes se llama las termas es un balneario impresionante que está ubicado en atotonilco morelos y digo se los comento bebé porque muchos van a empezar con su puente sote desde el viernes que envidia si pueden ir vayan y si no pues donde quiera que se encuentren disfruten disfruten de la vida porque vida sólo hay una y pues que la pasen súper chido no coman tanto pozole porque no se les vaya a inflamar ahí el colon pues bueno mientras disfrutamos de este hermoso paisaje quiero platicar algo con ustedes que me habían comentado ya y que a lo mejor los dejé en dudas o ya los enredé no lo sé me dicen caro o sea véndese elotes o no véndese elotes a qué te dedicas porque les dije en un vídeo que yo trabajo en el turno nocturno y que pues estoy ahorita actualmente en un empleo que obviamente bebés todo es temporal todo todo y pues mientras echamos el chismecito hermanos quiero que ustedes se imaginen que están en este hermoso lugar tan precioso echándose una caguamita que les esté tocando la banda el norteño la del sergio el bailador la de la chona el tucanazo o sea el sinaloense o sea hagan de cuenta que quiero que se relajen pues y pues así como soy buena para inducirlas inducirlos al vicio también los voy a inducir al vicio de trabajar y chambear para que se les quite lo ociosos y pues bueno hermanos a lo que te truje chencha vamos a recapitular un poquito parte de mi vida que es yo soy del estado de morelos llegué a puebla como a los 22 años 22 años y meses emprendí un negocio de jugos en noviembre y pues bueno me fue súper súper chingón porque era la temporada más chingona para vender jugos le pegué obviamente como todos batallando porque no tenía pues todo el capital para surtir en un negocio un negocio callejero que después ese negocio se hizo súper famoso y hasta la tropical caliente llegaba a hacerme entrevistas hagan de cuenta y pues bueno yo en el negocio de los jugos terminaba por muy tarde hasta las 3 de la tarde porque porque había que lavar trastes dejar todo para el otro día pues para que me entiendan entonces tener mucha disponibilidad de tiempo por la tarde más si a pensar estupideces o sea yo necesito estar mucho tiempo trabajando porque si no mi cabecita como que empieza a generar ideas que no pues mi prima se regresa a corelos porque no le gustó puebla nos acostumbró y pues yo dije que voy a hacer me sentía sola muy muy sola sin embargo dije tengo que buscar algo para no estar pensando tanta cosa aparte necesito dinero y en mayo emprendo los elotes chamacos o sea le pegué en el punto créanme que estos negocios ya eran para mí porque sin saber le pegué en los meros puntos o sea a mí todo se me facilitó porque la gente de la central de abastos me ayudaba bebés me decían no mija y darlos a tal precio y darlos así y así así y las salsas las y o sea la gente me ayudaba pues porque 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 dios me tenía preparado un muy grande para mí pues bueno quiero que sepan que yo me aventé así como este chamaco o sea el puro chingadaso y nunca pensé las cosas como de que esto va a ser algo grande porque jamás fue mi idea pues jamás pensé que yo decía con que me gane 200 pesos al día me conformo o sea vean e pinchimente conformista porque nunca pensé que pues me podía ir tan chingón la neta así que dije sin pedo se me salió todo de las manos de control si en su momento contraté a alguien incluso tuve dos personas conmigo trabajando pero personas que pues me robaron y yo decía a ver a ver este negocio todavía no está para dar a grande este lo voy a hacer todo yo o sea todo el trabajo lo hacía yo quien iba a comprar la central de abastos yo por eso te conozco el negocio al 100 porque yo era la chica de las compras o sea todo 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 lo hacía yo todos llamar cosas hasta descargar por eso les digo fájense 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 porque porque les habla alguien que pues si se tuvo algunas lesiones precisamente por no saber cargar pero soy una mujer tan orgullosa que jamás le voy a pedir apoyo a alguien estás de acuerdo o sea estoy loquita pues para que me entienda soy bruta por no decir otra cosa así que pues era tanto estrés pero también tanta soledad que yo no la quería enfrentar me limité a muchas cosas ya no salía ya no vivía mi vida de chava digo que mucha gente me invitaba pero yo era ya no no quiero quiero trabajar trabajar generar dinero trabajar trabajar generar dinero hasta que un día eran las dos de la tarde termino mi negocio de jugos y yo me tenía que ir a en putiza a hacer lo de los olotes y empecé a sentir la cara como hinchada el lado izquierdo como hinchada chamacos no sé gruesa sabes como cuando te pega un balón de básquet no sé si nunca les cayó una cara un balón de básquet pero sientes como que la cara hinchada no sé y dos y media me di cuenta que yo no me podía como reír o sea solamente como que se me dibujaban las sonreras en un lado del derecho 3 de la tarde la mano o sea empiezo a sentir mucho como hormigueo y la cara también le hablé a una clienta amiga y le dije oye me está pasando esto y eso dijo relájate necesito que te relajes pero ya estaba en turno o sea como que ni me puso siento yo que tanta atención luego mejor relájate relájate por favor y ya éste dice te está dando una parálisis y pues obviamente chamacos los ustedes con que yo me iba a relajar obvio no bebés pues más me estresé yo iba a la iglesia les mando un mensaje a todos los hermanos de la iglesia y dijeron vamos a hablar mucho por ti pero relájate búscate un médico que no sé qué chamacos mientras más pasaba el tiempo yo iba empeorando porque me empecé a expresar más de lo normal así que agarré mi bolsita de dinero y me largué a unos a un consultorio médico de estos de los farmacias del ahorro que no es publicidad pero ahí estaba un chico que era mi cliente médico y le dije juan carlos me está pasando esto y ya me empezó a revisar chamacos o sea ni me pregunto tres dinero nada o sea agarró y me empezó a meter unas inyecciones y me dijo necesito que te relajes caro empezó a platicar conmigo mira no todo es dinero así o sea hagan de cuenta que como que él sabía mi historia de o sea si sabía que vendía elotes y vendía los jugos y así como que si me conocía pero no sabía como todo el pedo mental que traía yo no y mejor relájate no todo es trabajo no todo es dinero descansa tómate el tiempo para descansar caro y así como de que hay me empezó a tranquilizar no y yo llorando chamacos un mar de llanto porque me sentía más pinche perra sola cosa de verdad que vivir las enfermedades solas o sea a mí eso ya ahorita ya no me agüita porque ya lo pasé no si me agüita apenas me enferme y si me agüito todavía pero yo decía yo no voy a preocupar a mis papás porque mis papás son bien preocupantes como todo papá yo creo digo no no los voy a preocupar yo voy a hacer lo que tenga que hacer pero nadie va a arruinar mis planes así que me regresé a mi casa me dormí un rato me tranquilice ya ni salía a vender mis lotes ni nada y pensé hay muchas cosas y dije basta 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 aparte había muchos problemas ahí en ajuares porque ya nos andaban correteando para no dejarnos vender ya era mucho estrés también eso y pues ahí fue donde decidí dejar los elotes obviamente el COVID también me vino a dar en toda la madre porque porque cerraron muchas oficinas entonces fue parte de pero por eso es que yo les digo todo lo que yo sé todo lo que yo aprendí se los voy a compartir chamacos porque porque yo no pensé en grande porque me sentía sola porque porque nunca vi más allá pero les prometo que el próximo emprendimiento que yo estoy arrojando y ya lo estoy arrancando es pensando en grande a dónde me voy y no sé cómo le voy a hacer y no me importa o sea ahorita ya ni me estreso no me importa o sea yo sé que nunca me va a faltar un taco con sal porque porque tengo mucha gente que me conoce no que yo sé que si les digo dame un taco wey nunca me lo van a negar y pues bueno eso quería compartirles y estoy actualmente en un trabajo que es temporal posiblemente en un tiempo más les pueda hablar sobre eso ya cuando me salga de ahí este y también me hacía falta aprender de eso porque en ese trabajo estoy aprendiendo mucho sobre pues negocios y así no entonces es aprender por algo pasan las cosas y créanme que ustedes si van a vender o hacer algo si ganen dinero tengan mentalmente ganar dinero pero pues también inviértanle a su salud si se quieren comer algo comprenselo comprenselo no se queden con las ganas de comerse algo este y disfruten la vida sale así que pues los dejo fue un gusto platicarles esto que no todo el mundo sabía y que ahorita mi familia se va a enterar este pero ya pasó digo si tiendo a o sea obviamente cada cada seis meses me estoy vitaminando para ya no volver a lo mismo y pues bueno mientras disfruten de la vida hagan lo que quieran y pues bueno créanme que todo lo mejor está por venir chamacos por favor no omitan la publicidad porque yo de ahí pago el internet o quieren que me estrese o qué pedo este qué más les voy a decir o sea que que todo lo que yo aprendí se los quiero compartir porque yo sé que en algún lugar del mundo hay una hay alguien como yo con ganas de salir adelante con ganas de aprender y todo lo o sea lo que yo aprendí quiero que ustedes o sea que si les es valioso tómenlo tomen lo que es valioso solamente de mi contenido les digo tomen lo que ustedes crean que les conviene lo que no déjenlo ir déjenlo ir si tú dices a mí me conviene aprender a hacer una salsa para vender elotes apréndelo pero si tú dices hay a mí no me importan las anécdotas de la carolina porque cuando andaba ya que ya la querían balaciar no lo tomen pero muchas gracias por por apoyarme de verdad que sus comentarios o sea a mí me hacen más en fuerte no sé o sea digo yo creo que si los hubiera tenido ustedes en ese tiempo o haber creado una comunidad o sea yo no sé dónde estaríamos ahorita y poco a poco les voy a ir revelando como ciertas partes de mí de mis negocios y el porqué el porqué de muchas cosas que ahora estoy entendiendo pues bueno felices fiestas patrias bye no tomen mucho